El grupo de robots Dos integrantes de este grupo Que es parte de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Paraná Estamos con Facundo Villarreal y Lucio Carnevale Buenas noches y bienvenidos Buenas noches, muchas gracias por invitarnos Bueno, por ahí para la gente que no está tan al tanto de esto Esto ya es la edición número 12, 13 por ahí, ¿no? Sí, la 12ª edición Bien, ¿cuándo se va a hacer y qué podemos encontrar en esta competencia de robots? Bueno, esta competencia se va a hacer el sábado, este no, el otro El sábado 7 de septiembre Sábado 7, bien En la escuela Don Bosco Y bueno, básicamente lo que se compiten en cuatro disciplinas Que son velocista, sumo, mini sumo y resuelve laberinto Y la entrada es libre y gratuita Puede ir el que quiere Sí, cualquiera Cualquier edad Puede Cualquier persona de cualquier parte del país también Bien ¿En qué horario se va a hacer? Y para el público sería recomendable Tres de la tarde, por ahí que empiecen a llegar Y si ya quieren ver las instancias finales Para ver la parte más intensa de la competencia sería Para aproximadamente las cinco de la tarde podría ser Bien, ustedes obviamente que son estudiantes ¿Qué carrera están haciendo y en qué año están por ahí? Yo estoy estudiando Ingeniería Electrónica Estoy en cuarto año Cuarto año Yo también estoy estudiando Ingeniería Electrónica Y este es mi primer año en la carrera Buenísimo Es una pregunta que por ahí a uno como estudiante No le gusta nunca que le dan ¿En qué año estás? Porque viste que en las facultades es algo distinto Bueno, tengo entendido que participan por ahí Hasta escuelas y facultades de otros lugares del país y la provincia, ¿puede ser? Claro, lo que pasa es que la competencia se desarrolla en el marco de la Liga Nacional de Robótica Como había dicho, no solo la entrada es libre y gratuita para ir a ver Sino que para ir a competir también Ah, bien Es un detalle muy importante Para ir a competir puede ir cualquiera O sea que si yo en mi casa armé un robot, también puedo ir a competir Siempre y cuando estés enmarcado entre los reglamentos de la Liga Nacional de Robótica Argentina Que lo encontrás en la página de la Liga Nacional de Robótica Bien, ingresamos a la página y ahí están todos los reglamentos Sí, en la sección reglamentos, tiene los reglamentos de todas las disciplinas Y bueno, eso sería Perfecto ¿Y saben cómo surgió esta competencia? Me imagino que eso que fue una propuesta por ahí de los propios estudiantes Y también de algún grupo docente, ¿no? Sí, tengo entendido de que, por ejemplo, empezó hace mucho Yo llevo unos años en la facu, pero esto empezó hace 12 Así que arrancó un grupo de estudiantes que quisieron tener un espacio para desarrollar robótica Y aplicar los conocimientos básicamente de la carrera Y bueno, qué mejor manera que, o sea, aplicar los conocimientos de la carrera Todos, desde lo análisis matemático, física, todo, que la robótica, es lo mejor Totalmente, esto es algo extracurricular, ¿no? O sea, aparte de las materias tradicionales, esto es como un hobby, podríamos decir Sí, totalmente En mi caso, yo lo hago en mi casa Y hoy estuve toda la tarde en la facu, en el taller que tenemos con el grupo Terminando mi robot en sí Claro, te tiene que gustar realmente, ¿no? para hacerlo también Sí, 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 totalmente Cualquier aficionado igual puede ir a competir El que tenga un hobby puede llevar su robotito Bien, y acá sobre la mesa, ahora en un ratito lo vamos a estar mostrando Trajeron algunos elementos, ¿podemos contar de qué se trata lo que nos trajeron acá? Bueno, este de acá es un robot velocista, al igual que ese Ajá Pero es como para iniciarse, se vende completo el kit y se ensambla, tiene instrucciones de cómo ensamblar Y es más que nada para iniciarte en el tema de la robótica, lo que es escuelas secundarias, cosas así Claro, ¿eso lo armaron ustedes íntegramente? Sí, 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 y este lo hizo un chico de grupo, este también es un velocista Ajá Lo hizo Ezequiel, un chico de grupo también, y bueno, este va a competir el sábado Buenísimo También ambos son velocistas, tenemos unos zumos para mostrar, pero no lo pude mostrar porque lo están ultimando detalles para la competencia Ajá Eze es un robot también que fue donado al grupo para hacer presentaciones, exhibiciones, mostrar así también a los chicos, a la gente Y bueno, y acá traje simplemente para mostrar lo que son los motorcitos que usan los... Ah, claro, estos son los motorcitos Los motorcitos que usan los robots velocistas, básicamente, son chiquititos Y teníamos por ahí uno de zumo para notar la diferencia, mucha diferencia Ahí está, lo dejamos por acá en la mesa, ahí está, ahí lo vamos a estar mostrando ¿Y eso lo compra alguna parte, se importa, tienen idea? O sea, los distintos elementos, ustedes es como que lo ensamblan, ¿no? Claro, ¿cómo es? Por ejemplo, los... Sí, el tema de los motores es un tema... Los originales se consiguen en Estados Unidos Ajá Podés conseguir de China, pero bueno, corres muchos riesgos, yo he corrido muchos riesgos Y es un tema, el de los motores, comprar originales que funcionen bien, es lo más caro del robot, son los motores Batería podés comprar en Argentina, y lo demás componente en Argentina Bien, así que, ¿y cuánto tiempo demanda armar todo esto? Me imagino que cada elemento, algunos demandan más tiempo, otros menos Yo hace siete años que estuve bueno con esto, y... Que hice el primer robot, estuve como cuatro años para hacer el primer robot Ajá Y para hacer el segundo ya lo hice en tres meses Es una evolución, lo que más tiempo lleva para mí es la etapa de diseño y ultimar detalles en computadora De que todo encaje, de que todo encastre Y después de tener la plata para comprar las cosas y poder llevar a cabo lo que diseñaste Esos son los dos... Totalmente, ¿y para eso reciben algún tipo de financiamiento por parte de la facultad? ¿O todo sale del bolsillo de ustedes? Y bueno, depende, depende por ejemplo si el robot lo hace... Yo los robots lo hago en mi casa también, como hobby, así que me los pago yo Pero si el robot sale del grupo de robótica, sí, por lo general la facultad nos cubre algunos... Le hacemos un presupuesto, presentamos y nos cubre algunos gastos Bien, y por ejemplo esto lo pueden llegar a vender después y el que quiere lo puede adquirir, me imagino Sí, o es más para mostrarlo Es más para competir Pasa que la competencia en sí, que suena por ahí un poco como chocante, competencia Es aprendizaje Es eso, es aprendizaje, es compartir, es un momento muy lindo El año pasado viajé representando a la región, a la facultad sobre todo Viajé por el país compitiendo y es una experiencia única Te hacés amigos, compañeros de todo el país, la verdad que es una cosa muy linda Te enriquece, no es solo competir, te enriquece en lo humano, es una experiencia muy buena Por supuesto, y tiene idea cómo estamos en relación a otras facultades del país Otros lugares del país también Sí, y estamos bien, estamos en un cambio, en el grupo robótica Están como un cambio generacional Este año Sebastián González como el encargado sería del grupo Cada año siempre hay un encargado Y bueno, somos todos medio nuevos, medio jovencitos Ahora que estamos, yo no, él es jovencito Estamos encarando como una nueva camada Y vamos bien, estamos haciendo varios robots Y bueno, esta es la región en el país La Liga Nacional Robótica está separada en regiones Nosotros somos la región centro Es la que menos competencia tiene Tiene dos, tiene la de Paraná y mira en San Francisco, en Córdoba ¿Y ustedes son oriundos de aquí, de Paraná o son de otro lugar de la provincia? Sí, yo sí soy de acá de Paraná Sí, sí, yo también Ambos de Paraná Ambos de Paraná ¿Y cómo está en cuanto a la cantidad de estudiantes? Porque por ahí en facultades de ciencias sociales, por ejemplo Ha bajado en los últimos años considerablemente la cantidad de estudiantes ¿Cómo está la UTN, la carrera de ustedes? Hacía como dos o tres años habían ingresado muy poco Muy poco, pero se hizo un trabajo de difusión bastante bueno Y dicen que mejoró el ingreso De por sí, no se animan mucho porque debe ser una carrera que está marcada como difícil Las carreras en general ahí en la UTN Pero son ideas nomás que se hacen la gente Tienen que animarse Por supuesto Bueno, y justamente una de las causas que se dice Porque bajaron la cantidad de estudiantes en las carreras de ciencias sociales Como por ejemplo comunicación social Es debido a que no hay tanta salida laboral ¿Cómo es en el caso de ustedes? Y sí ¿Hay salida laboral aquí en la región, Paraná, Santa Fe? En Paraná está medio complicado En la región, sí, tendrías que ir yéndote a Santa Fe, a Buenos Aires Es una carrera media especial, o sea, la electrónica Pero sí, tenés salida Claro Bueno, y el proyecto, digamos, una vez que se reciban todavía falta algo Uno menos a otro Que es irse a otro lugar, seguir aquí en Paraná A aplicar los conocimientos ¿Cuál es tu idea? Y siempre hay de todo Lo que nos aconsejan nuestros profesores es que no se vayan Claro Más por el estado del país, ¿no? Pero siempre la idea es quedarse y aprender más acá Y en todo caso irse, perfeccionar y volver a aplicar los conocimientos acá ¿Puedes devolver un poquito de lo que la educación pública nos da? Totalmente Algo muy importante, más en este momento, la educación pública Pero como estudiantes, ¿se sienten incentivados de alguna forma con cómo están las cosas hoy? Digamos, ¿uno siente incentivos de quedarse, seguir adelante? ¿O a veces es como un poco, te bajonea un poco la situación? Sí Sí, pero creo que es a nivel cualquier carrera, cualquier persona Sí, 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 obviamente Indistintamente de la carrera, sí El país, la situación económica del país Te bajonea de alguna manera, por decirlo así Pero son ciclos Hay que ver, hay que esperar ¿Podemos reiterar la invitación? Sí Bueno, lo invitamos a la competencia robótica La doceava edición, el sábado 7 de septiembre En la Escuela Don Bosco Entrada libre y gratuita O sea, puede ir cualquiera a ver y cualquiera a competir Para competir es importante destacar que se tienen que inscribir desde la página de la Liga Nacional de Robótica Desde ahí se tienen que inscribir a la competencia Perfecto, pero después para ver sí puede ir cualquiera Sí, sí Sin inscribirse nada Cualquiera A las 3 de la tarde aproximadamente ya pueden ir llegando Perfecto, bueno Chicos, la invitación está hecha, así que bueno, muchísimas gracias por venir Y éxitos para el próximo viernes Bueno, muchas gracias Bueno, ahí estábamos entonces con integrantes del grupo de robótica de la UTN Que se viene este nuevo encuentro, esta entre comillas competencia de robot Que se va a hacer aquí en la capital provincial Nosotros ahora nos vamos a 60